En el municipio de Granada se desarrollaron unas jornadas de vacunación contra el COVID-19 para las personas mayores de 40 años y para las que están en el rango de 12 a 39 años y que padecen alguna comorbilidad descrita por el Ministerio de Salud. Es muy importante que las personas con discapacidad reciban la vacuna ya que las personas con discapacidad tienen un sistema inmunológico más bajo, por lo cual estarían en una mayor vulnerabilidad o en un mayor peligro al entrar en contacto con el virus. Se está poniendo la vacuna de Janssen, que pertenece al laboratorio de Johnson & Johnson, y es unidosis. El día martes 6 de julio destinaron 1.250 biológicos de Janssen que pertenecen al laboratorio de Johnson & Johnson. Las personas reaccionaron satisfactoriamente al biológico y recomiendan a la comunidad dejar de lado los mitos y aplicarse la vacuna, pues es la única solución para prevenir llegar a estados críticos con el COVID-19. Invitar a toda la población a que se vacune, que dejen los miedos, los mitos. Los síntomas son unormales, o sea, solamente el chuzoncito y ya de la vacuna. No hay mareos, no hay nada. Obviamente eso a cada persona es diferente, pero en el momento hemos visto que las personas vienen, los vacunan y salen perfectamente. Vamos a decir que esto nos va a dejar de que nos dé el virus, pero si nos damos puede dar más fácil, o sea, más suave. La vacuna es suave, no les da miedo. Desde que inicie la vacunación, personalmente me quería vacunar. Llegó mi gran día, estoy feliz. Gracias a Dios, pues es una oportunidad que no muchos tienen, pero sobre todo pues cuando la esperamos con tanto anhelo. Y de verdad invito a todos, a todos que se vacunen, que es la única forma de contener esta enfermedad que está acabando con familias enteras. Nosotros fuimos los primeros vacunados en nuestro municipio de Granada y de verdad que la vacuna nos ha servido de mucho. Nos ha protegido sobre este virus que todo el mundo está sufriendo. Entonces aquellas personas que de pronto tengan duda o que no crean en la vacuna, pues mi consejo es que se vacunen, porque nos ha ido muy bien. Una invitación muy especial a toda la población del municipio de Granada para que continúen acercándose al lugar para aplicarse la dosis. La idea es llegar a la inmunidad de rebaño en el municipio. En las jornadas de los días 8 y 9 de julio se vacunaron un total de 386 personas. Desde la Dirección Local de Salud se extiende una invitación a las personas que recibieron el biológico de Sinovac, que requiere dos dosis para que acudan al llamado de la segunda.